El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó durante la plenaria del Congreso de las Comunas la aprobación de los recursos para garantizar la producción y distribución de maíz blanco y amarillo en el marco del Plan de Siembra Comunal 2018. En el acto manifestó el rechazo a las amenazas imperiales y enfatizó en que Venezuela ha decidido ser libre. Y en medio de una guerra de bloqueo económico, persecución, amenazas de invasión, no me importa amenazas. Venezuela va para adelante y no nos importa amenaza de nada, ni de nadie en este mundo. Venezuela ha decidido ser libre y lo será, cueste lo que cueste. Ministerio de Economía y Finanzas, impulsando la economía soberana.